Durante la exposición de ganadería, agricultura e industria internacional que se llevó a cabo del 17 al 30 de julio en el periodo ferial de Palermo, se realizó una conferencia sobre síndrome urémico hemolítico en la que participó el CENASA y también la Asociación de Lucha. Durante la centésima trigésima primera exposición de ganadería, agricultura e industria internacional que se llevó a cabo entre el 17 y el 30 de julio en el periodo ferial de Palermo, se realizó una conferencia sobre síndrome urémico hemolítico en la que participó el CENASA y la Asociación de Lucha contra esta Enfermedad. Lo que le decimos al consumidor es, cuando va a consumir carne picada, que le piquen la carne frente al momento que la está pidiendo solicitando. Siempre pida cortes o pedazos de cortes y que se lo piquen a la vista. Como segunda medida, es que esa carne, por ser picada, la cocine muy bien en su interior. Ese interior de la carne tiene que estar bien, bien, bien cocida. Tiene que permanecer la carne de un color que no sea rojizo. Lavarse las manos antes de comer, luego de ir al baño y antes de darle a comer a los niños y hacerle lavar como a nosotros nos hacían lavar las manos antes de comer. Porque estas son las medidas de higiene esenciales. La Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico fue creada hace 11 años y está conformada por profesionales de la salud, investigadores y padres cuyos hijos han sufrido la enfermedad. Nosotros trabajamos sobre un estimativo oficial de 400 casos nuevos por año en promedio. Eso deviene en un gasto de aproximadamente 300 millones de pesos en una enfermedad totalmente evitable y además con la ventaja que al prevenir el Síndrome Urémico Hemolítico se previenen 250 enfermedades transmitidas por alimento. Lo que hay que lograr en la Argentina es una buena educación del consumidor. CENASA trabaja adecuadamente en todo lo que es la producción del alimento pero el eslabón del consumidor es un campo virgen que hay que empezar a trabajar. CENASA está muy mancomunada con todas las instituciones, llámense universidades, centros de investigación, grupos de investigación, organizaciones no gubernamentales, otros organismos de control porque esto se trabaja en función con otros estamentos y con la sociedad misma. El Síndrome Urémico Hemolítico es una enfermedad grave. Tener la información para tomar las medidas preventivas necesarias es la mejor herramienta para cuidar la salud de los consumidores.